vamos a ver la lectura del arcángel rafael para el momento que abréis la lectura vamos a coger tres opciones la pluma grande, la mediana y la más pequeña vamos a empezar hoy vamos a empezar con la opción tres la oración todo va bien el arcángel rafael os está diciendo esto es una oración que podéis también repetir amado dios y arcángel rafael gracias por escuchar y entender mi oración relación con y aquí abajo describís aquello que queréis que el arcángel rafael atienda lo que le estáis preguntando para que él os escuche aquí tenéis el arcángel rafael abrazando a un niño protegiéndolo nunca olvidéis que la oración es el aliento que ayuda en tu camino y en tu espiritualidad hablar con dios y con los ángeles ellos siempre os escucharán aunque no lo creáis aquí tenéis sobre todo siempre protegiendo a los niños a los que más lo necesitan vamos con la opción dos recuperación readaptación y la oración que os dice rafael por si la tenéis que decir almado arcángel rafael gracias por protegerme en mi recuperación hacia el camino luminoso de la salud aquí tenéis y el arcángel rafael os está diciendo que estáis entrando en una etapa de recuperación sobre todo porque le habéis pedido mucho a él le habéis rezado mucho y os está diciendo que los problemas de salud que no os preocupéis porque todo va bien todo se solucionará y sobre todo pues la recuperación de algo que hayáis perdido en el camino en el camino o si habéis perdido cualquier objeto cualquier cosa la encontréis pero sobre todo es algo que habréis perdido en el camino que pronto lo hallaréis y la redactación en en aquello que estéis proyectando ahora o la roptura o la roptura en algún algún trabajo o algo que estéis realizando cambios y vamos con la uno sobre todo habla de la redactación en donde estéis ahora aire fresco amado arcángel rafael gracias por ayudarme a respirar más fácilmente en todas las circunstancias os está diciendo también que intentéis estar más tiempo al aire libre que abráis las ventanas para que se ventilen vuestras casas para que entre el aire y los ángeles son portadores de mensajes a través del aire por eso es bueno que dejéis que el aire fluya por vuestro hogar y lo respiréis y sobre todo pedirle al arcángel rafael que purifique la energía de vuestra casa para que deje entrar buenas vibraciones en ella y respiréis de ese aire puro y angelical vamos a dar las gracias por tan hermosos mensajes al arcángel rafael podéis escoger cuando abráis esta lectura un mensaje o escogerlos todos si necesitáis escucharlos y muchas gracias y muchas gracias Rafael